hola hola y yo voy a hacer un pica pollo a mi gusto miren ahí tengo ese pollo hirviendo con ajo pimienta orégano sopita y limón solo eso mucho ajo mucho limón y pimienta de orégano y le eche un poco de un sazón molido que tengo de apio y cebolla y tomate miren señores a ese pollo yo le voy a hacer una mezcla con esa mezcla mirenla ahí tengo harina y leche y le eche un poquito de zafrán y sal para que coja su gusto pero ya estaba bien sazonado entonces después yo lo voy a pasar por esa mezcla lo voy a pasar por esa mezcla y ahí entonces después lo voy a llevar a la freidora de aire miren eso ahí yo lo estoy moviendo ahí lo estoy mezclando y de ahí lo voy a pasar a la freidora de aire miren ahí yo lo mezclo bien para pasar a la freidora de aire eso este pollo ya está hervido porque me gusta ponerlo después de un poco de vapor mirenlo a ella yo lo pasé por la harina y el huevo y la leche y su sazón citó ahora lo pongo en la freidora de aire y ya ustedes verán cómo queda es para que saliera comprar pica pues para la calle miren 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 qué delicia miren qué delicioso eso quedó crujiente y bueno suave y con un gusto muy bueno mírenlo hay a los nenes le encanta solo más importante yo tenía papa hecha también en la freidora y así quedó espero le haya gustado esto queda una delicia y no hay que salir para la calle